La buena vida está inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Y es que los hombres inteligentes aman, son personas que encuentran el amor como un gran apoyo. Porque entre más estudias, entre más aprendes, te das cuenta que el amor tiene un poder enorme, transforma también. Bertrand Russell fue el que escribió esta frase, a pesar de ser, se había declarado como ateo. En esta frase a mí me parece que está describiendo a Dios de alguna manera. Y es que no puedes desligar la inteligencia del amor, definitivamente. Porque siempre la conclusión va a ser esa. Por amor se hacen muchas cosas, muchísimas cosas en este mundo. Por amor nos pusimos un tapabocas para cuidar a nuestra familia. Por amor dejamos de salir de nuestra casa para cuidar nuestra salud. Por amor se hacen muchas cosas. Así que la persona que no ama y que cree que no ha amado nunca, hombre se perdió la esencia de la vida. Porque hay gente que le da miedo el amor. Le da miedo, le da miedo comprometerse porque piensa que va a sufrir. Pero a mí me parece que más vale sufrir acompañado que sufrir solo, no sé. No sepáis. No sepáis. No sepáis. No sepáis. Gracias.